¡Sara! ¡Uy, no! Uy, sí, con esa ropa tan fea y ese pelo así todo horrible, ¡gas! Y su peinado está horrible Y huelen asqueroso, como si no se hubieran bañado ¡Ja, ja, 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 ja! Tú no eres la dueña de estas mesas, quiero que te pares y te vayas Yo llevo mucho tiempo acá y aquí todo el mundo sabe que es fácil usarlo Además, yo soy la representante aquí y si se nos da la gana de venirnos acá en nuestro programa Ya nos cansamos del bullying, nos vamos a retar a una serie de juegos Y el que gane, come acá y se quedan estas mesas Y el que pierda, come en el suelo o en el suelo ¡Hecho! El siguiente juego es Luz Verde, Luz Roja El que se mueva será detectado por la persona y morirá Los demás seguirán compitiendo hasta que gane un equipo Luz Verde, Luz Verde Muevete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde ¡Los muertos papioles! ¡Los muertos no! ¡Los muertos papioles! ¡Los muertos papioles! ¡Gana equipo gris! ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué aflo que nos ayudes? Ok, te ayudo Este es el juego de la soga Se juega varias personas a un lado de la soga Y el otro lado, al otro lado de la soga El que se caiga, pierde ¡Dos! ¡Listo, profe! ¡Listo, profe! ¡Listo, profe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo, profe! 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 Este juego se llama el piso es lava y consiste en que una persona cuenta 3 segundos y en esos 3 segundos tenemos tiempo de subirnos a superficies en las que no sean suelos. Música Este evento es un empate Uno de los jugadores se va a esconder, los demás los van a empezar a buscar y los que los vayan encontrando se van escondiendo con el que se va a esconder. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, nueve, trece, veinte. No, ya no podemos conectar, ya estoy cansada de los juegos ya, nada más. Sí, eso es muy absurdo, ya todos estamos cansados, nos estamos enfocando más en pelear, en combatir ya. Tenemos que compartir la cafetería y ya decirle a los chicos que ya se han llegado. Sí, me parece que la compartamos. Vamos. Tigre. Conego. Dragón. Serpiente. Caballo. Cabra. Mono. Gallo. Perro. Cerdo. 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 ¡Gracias por ver el video!